La ciudad de Guadalajara Que no, que son un albarico, que no son de la primera calidad, a mí me gusta el pelito. Estos son los albaricos que pueden, estos son bienes de albarico. Mi chubro tenía el de cereza y el de Amazonas, pero también está abandonado. Pero también tenía mi chubro. Tengo honestos ciruelas. ¡Chachis!